Es la imagen deportiva del fin de semana, el ascenso de la Ponferradina a segunda división después de una prórroga y 17 penaltis. En el decimoctavo, el guardameta verciano Macay detuvo el lanzamiento y dio inicio a la gran fiesta de la afición verciana. Desde hora y cuarto antes el Toralín estaba absolutamente repleto con un ambiente impresionante para presenciar lo que podía ser y luego fue el segundo ascenso de la Ponferradina a la categoría de plata del fútbol español. La deportiva sufrió porque durante muchas fases los catalanes fueron superiores. En la primera parte dispusieron de una gran ocasión en las botas de Mayor. En la segunda llegó la primera y casi única oportunidad verciana con un disparo de Yuri. Al equipo que preside Joan Gaspar se le anuló un gol por fuera de juego antes de que Queco dispusiese de otra gran oportunidad solo ante el guardameta Macay. Cuando la situación parecía más controlada llegó el tanto visitante a siete minutos del final en un saque de esquina que cabecean entre Amarilla y Nacho en propia meta. Así se llegó a la prórroga donde prácticamente la única ocasión la tuvo David Malo tras un error del portero catalán. Y la interminable tanda de penaltis, diecisiete lanzamientos sin fallo hasta que llegó la parada de Macay ante Tarradellas en el decimo octavo. Y ahí la euforia, la invasión pacífica del estadio con una alegría que nadie quería contener y la deportividad en forma de aplausos de los accionados bercianos hacia los 300 seguidores del San Andreu que se dieron cita en el trolín. Y es que la acción ha sido un elemento clave en este ascenso. Yo creo que es la que más lo merece sin ella, yo creo que no hubiéramos llegado hasta aquí y bueno, la sensación que se vive ahí dentro no se puede explicar. Hemos llegado hasta donde no queríamos llegar, los penaltis. El San Andreu ha sido un rival muy duro y bueno, luego pues hemos estado un poco más acertados y eso ha definido la eliminatoria. Es de esos días que te emocionan tanto que no sabes ni qué decir, ni qué hacer, no te salen las palabras, solamente son emoción y después de tanto sufrimiento, porque durante la liga, aunque parezca que no estás sufriendo mucho, tienes mucha presión, tienes una responsabilidad y ahora ver esto es impresionante. ¡Nos vamos a la fuente! ¡Oh! ¡Nos vamos a la fuente! ¡Oh! Y a la fuente de la plaza de la Surtegui fueron donde los aficionados esperaron la hora y media que el guardameta Macay tardó en pasar el control antidoping. Aún así, varios miles de bercianos volvieron a vibrar con su equipo. ¡Nos vamos a la fuente! ¡Nos vamos a la fuente! Ahora la esperanza es que su andadura en la nueva categoría dure más que la anterior. ¡Nos vamos a la fuente! ¡No! ¡No!